Mi nombre es Celestia Adamoli, nací el 6 de marzo del 77, mi papá es Oscar Ángel Adamoli, desapareció el 13 de junio del 76, mi mamá estaba embarazada de mí cuando mi papá desapareció, apenas embarazada de mí, de unos 15 días, ellos se habían casado hacía algunos meses, lo secuestran a mi papá de la feria de San Telmo, él tenía un local de faroles antiguos junto con mi tío, mi tío Andrés, ellos estudiaban juntos en la facultad de arquitectura, mi tío militaba activamente en la juventud peronista en arquitectura y unos meses antes había sido presidente del centro de estudiantes de arquitectura, él estaba casado con mi tía, la hermana de mi papá y el 13 de junio del 76 secuestraron a mi papá, fueron a la feria de San Telmo, se presentaron como ejército, preguntaron por mi tío, no estaba mi tío, ellos se habían exiliado en México ya hacía dos meses, los audíos han ido a buscar el 13 de mayo y el 13 de abril, esa fue como la secuencia, de la feria de San Telmo se llevaron a mi papá y a la mamá de mi tío y bueno, hicieron una serie de recorridas por algunos departamentos, digamos, de la familia, buscando algunas cartas y algunos datos sobre todo de mi tío que buscaban y se robaron varias cosas de la casa de los padres de mi tío y dejaron ahí a la madre de mi tío y se llevaron a mi papá y no apareció, no tuvimos más datos de dónde estuvo secuestrado ni nada después de eso. Mi mamá y mi abuela, digamos, desde un principio presentaron diversas denuncias en muchos lugares, muchas cartas, digamos, fue como bastante movimiento. Ahora hace poco tiempo que falleció mi abuela, hace unos meses, y bueno, me encontré como en la casa con muchos papeles y mucha documentación de todo lo que habían presentado en ese momento, que incluso con sellos del Ministerio del Interior presentando, digamos, como firmando que habían ido a preguntar y con respuestas oficiales respecto de que no había ningún dato al respecto. Bueno, mi papá no tenía una militancia activa, si se quiere, era, digamos, cercano a mi tío, digamos, tenía mucha relación con mi tío, participaba de algunas asambleas ahí en la Facultad de Arquitectura, pero bueno, por lo que pude también averiguar después y, digamos, con compañeros de la Facultad, con mis tíos que estuvieron en Arquitectura, ambos, no había sido, digamos, militante, ni había pertenecido, digamos, a la JUP como mis tíos. No sé por dónde vamos. Bueno, está muy bien. ¿Hay alguna causa abierta con respecto al secuestro de tu papá? Sí. En este momento no hay ninguna causa abierta respecto del secuestro de mi papá, hubo hace tres años y tuvo sentencia hace más o menos un año, una causa, digamos, muy general por el barrio, en realidad por el cuerpo del ejército, que fue lo que reunió esa causa, y estaba el caso de mi papá y ahí dieron testimonio tanto de mi abuela como de mi mamá, el caso de Oliveira Rovere, y prestaron, digamos, declaración en ese juicio. No fue, digamos, dentro de los juicios que están abiertos actualmente un juicio especialmente bueno, sino todo lo contrario, porque casi todos fueron absueltos sin demasiada prueba, pero bueno, digamos que tanto para mi madre como para mi abuela, el juicio fue en algún sentido reparador, y para mí también poder acompañarlas y estar frente a la justicia para dar testimonio después de tantos años fue realmente importante. ¿Y vos con quién te criaste? Mi mamá quedó, estaba embarazada, digamos, cuando... ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá, sí. Mi mamá se llama Paula Abribuolo, me tuvo a mí, dije, en marzo del 77, y un tiempo después, cuando yo tenía un año, ella decidió que nos fuéramos a México, pero para ella esos meses, digamos, de búsqueda y de no encontrar a mi padre, y de tener también como mucho miedo de la situación que se estaba viviendo, que se estaba viviendo en el país, hizo que ella decidiera irse, bueno, junto con mis tíos, que ya estaban exiliados en México, que no fuéramos a México. Así que cuando yo tenía un año y unos meses, nos fuimos a vivir a México, vivimos en México hasta el 83, una vez que regresó la democracia, nosotras volvimos, y bueno, y ahí en México, digamos, tuvimos como mucho contacto con muchos hijos exiliados, no solamente argentinos, sino también uruguayos y chilenos, yo hubo una escuela que especialmente reunía a muchos chicos, digamos, con distintas historias, pero bueno, como que todos estábamos como hermanados en esa historia de estar como en otro lugar que no era el nuestro, porque a la vez también lo queríamos y era propio, y bueno, y como con una mezcla de cosas. Mis familias, mi tía, mis primos, se quedaron en México, son, digamos, nacieron en México y se quedaron en México, así que, digamos, especialmente para mí es como un lugar en el que he vuelto, me gusta y tengo como un lazo de... A veces compartimos con otros hijos de exiliados que uno siente que en realidad no es demasiado de ningún lado, digamos, yo viví solo seis años, pero para mí fueron seis años fundamentales porque fue un momento en el que aprendí a hablar, a escribir, a leer, o sea, como que me marcaron mucho, ¿no? ¿Y cómo fuiste reconstruyendo la historia de tu papá? A mí desde muy chiquita, mi mamá me contó como una historia, si se quiere, como infantil de lo que había ocurrido, digamos, yo tenía como un imaginario de que unos señores malos habían secuestrado a mi papá, que después fui, digamos, como entendiendo quiénes eran esos señores malos y cómo era esa historia que se armaba, pero, digamos, siempre supe la verdad, ¿no? Como que mi papá no estaba por esa razón, ¿no? Porque había sido secuestrado por la dictadura. Después para mí, digamos, en toda mi vida tuve como momentos bien distintos en relación a armar a mi papá y, digamos, y poder pensar en esa figura de la desaparición ligada a una presencia que tiene que ver con ese relato de lo que te van contando, de las pocas fotos que por ahí uno va encontrando. No hay muchas fotos de mi papá. Bueno, ahora que hace unos meses falleció mi abuela, aparecieron algunas de más chiquitito, pero, bueno, en general como que en ese momento también se escondió todo, se guardó todo y no hay como demasiado registro. Entonces, como para mí fue como muy difícil. Entonces, cada foto que fui juntando de mi papá para mí fue como muy importante. Mi papá tenía 23 años cuando lo secuestraron. Era muy chiquito, digamos, realmente. A mí también me costó mucho cuando me fui acercando a los 23 años, cuando los pasé y cuando ahora, digamos, ves esa foto y es esa foto que no tiene arrugas, que es como bastante más lejano a mi edad, digamos, ahora y, bueno, y todo lo que no pudo vivir, ¿no? Como que eso es bastante difícil, ¿no? Y contabas de, en tu infancia, en México, tuviste vínculos con otros hijos, también de militantes y desaparecidos. ¿Eso se dio también en tu adolescencia? ¿Cómo fue tu adolescencia en eso? Sí, en México no recuerdo particularmente haber tenido relación con otros hijos de desaparecidos, sí con hijos, digamos, de exiliados y como una identidad muy fuerte más ligada a eso. Cuando vinimos a la Argentina, bueno, yo empecé en una escuela pública muy distinta a esa escuela más de exiliados con mesas redondas y, bueno, y todos con la ropa. O sea, yo fui a una escuela tradicional, normalista, argentina, donde me encontré con una maestra, digamos, como muy exigente y un modo de enseñar y de aprender muy distinto al que yo venía. Así que fue como un impacto bastante fuerte. Entré a mitad de año porque el año lectivo en México es distinto al nuestro y tenía la... No sé, me salía la palabra orden, pero tenía el mandato, un poco mejor que orden, tenía el mandato de no decir nada respecto de mi historia, digamos. Era el 83, todavía había como mucho miedo y si bien desde muy chiquita yo sabía mi historia, también durante muchos años entendí que tenía que callar esa historia que tenía. Entonces, no tenía una explicación muy armada, pero, bueno, no me preguntaban demasiado tampoco mis compañeros sobre mi papá, pero es como que era un silencio medio como explícito. Tuve en la escuela primaria una compañera, Paula, Paula Iriart, que tenía también a su papá desaparecido. Con Paula nos hicimos muy, muy, muy amigas. Yo no entendía muy bien cómo era la historia de su papá, pero entendía que le había pasado algo parecido a lo que le había pasado al mío. Muchos años después entendí que claramente era un desaparecido, pero en ese momento era como que decía, bueno, bueno, porque la historia de él es diferente, desapareció como de otro modo. No entendía muy bien ahí, pero había como eso y además nos hicimos muy, muy, muy amigas. Ella después se fue a vivir a Mercedes porque era de Mercedes. Entonces no terminó la escuela conmigo, pero nos reencontramos muchos años después en hijos y continuamos con un vínculo. Así que, bueno, la primaria fue, digamos, que quizás más difícil, más de sentirme también como como con el peso de no poder hablar demasiado. También fue muy difícil cuando llegué a la escuela. Yo tenía mucho, una tonada mexicana así absoluta, lo cual era objeto de cargadas de mis compañeros. Tenía también muchos rulos que ahora no tengo. Y, bueno, y era, para mí era como muy, no sé, me decían Verónica Castro, Spidi González, habla, habla. Como que tengo la imagen de todos los chicos ahí alrededor mío como para que hable. Y, bueno, fue como un momento difícil para mí, pero hice un esfuerzo muy grande también de que se me vaya la I y que me venga la SH. Entonces llegaba a mi casa y decía pollo, pollo. Así como un esfuerzo fuerte por eso. Y después en la secundaria fui al Nicolás Avellaneda, en una escuela totalmente diferente, donde no tuve directamente compañeros con la misma historia que la mía, pero donde la historia, digamos, ya la podía empezar a contar sin, digamos, como sin ningún miedo y entendía que era como más escuchado, había más capacidad de escuchar frente a esa historia. Digamos, yo fui también acercándome un poco al centro de estudiantes, era como que mi lugar también frente al vincularme con esas cosas fue distinto. Sí, en quinto año, en realidad llegó a mi año, además a mi curso, vino Miguel Santuccio, que tiene a su mamá desaparecida. El Tano, como le decíamos, venía de estar exiliado, un cuarto año creo que llegó el Tano, venía de estar exiliado en Italia después de muchos años y él tenía a su madre desaparecida, pero aún así yo nunca le conté mi historia y después lo encontré en hijos y me quería matar de que no le había dicho. O sea, que también yo seguía teniendo como cierta cosa, siempre fui como muy tímida además, así que tenía como cierta indivisión o me costaba también como encontrarme con mi propia historia. Después decidí estudiar Sociología y cuando estaba en el CBC y estaba haciendo terapia, hice terapia desde muy chiquita con distintos psicólogos, pero cuando estaba particularmente en el CBC mi terapeuta, mi psicólogo, me contó de la existencia de hijos y me dijo que le parecía que era un buen lugar para que fuera y me dio un papelito con un teléfono y un nombre para que llame. Así que bueno, llamé y en septiembre del 95 fui a familiares por primera vez ahí al sótano de hijos y bueno, ahí me encontré con un montón de hijos, con historias todas bien diferentes, pero con algo muy común en relación a lo vivido. para mí fue como un momento muy fuerte en relación a una historia que por ahí había vivido como más en absoluta soledad o me parecía que era algo que me había pasado a mí a entender que no era solo a mí sino que era como un problema más social. No porque no lo entendiera antes, pero era una cosa muy desde el sentimiento de sentirlo distinto. Después también había historias muy diferentes o con militancias mucho más fuertes que en el caso de mi papá. Entonces también a mí me resultaba a veces como difícil relacionarme con otros chicos que tenían otras preguntas respecto a la historia de sus viejos y estaban armando como otra cosa en la cabeza. Milité en hijos más o menos 6, 7 años. Participaba de las asambleas muy callada en general con mi timidez y participaba más activamente en la comisión escuelas dentro de hijos que era como la comisión que a mí más me interesaba. Siempre tuve como una preocupación por poder conversar como con todos sobre esto que había pasado y no con algunos o con siempre los mismos. Como que eso era lo que a mí siempre me hacía como mucho ruido y en esta comisión escuelas empezamos a hacer un material. Éramos muy pocos. Aparte al poco tiempo se formó la comisión de Scratches que fue como la comisión más fuerte, más movilizada de la agrupación y la escuela siempre estuvo como un poco más relegada o tuvo un espacio más pequeño. Y fundamentalmente nos encargábamos de organizar charlas en algunas escuelas en las que nos empezaban a convocar y a pensar un material educativo que nunca avanzó demasiado pero bueno, ahí en algo avanzamos. Después empecé a militar en un barrio a partir de compañeros de la facultad en el barrio Las Tunas con Urbano Bonaerense y en algún punto cuando dejé de militar en hijos sentí que era más útil o que mi presencia era mucho más fuerte en el barrio. Yo empecé dando clases de apoyo y después trabajando sobre todo con talleres más artísticos con los más chiquitos pero bueno, como que mi papel en la organización tenía como mucha más importancia en el barrio que en hijos y bueno, por ahí perderme en algunas discusiones que no me interesaban demasiado o las asambleas me resultaban medio pesadas y sobre todo cuando las asambleas primero eran los jueves pasaron a los sábados y tenía medio como que elegir entre mi militancia barrial y mi militancia en hijos me decidí, digamos por la militancia barrial en ese momento. Así que ahí dejé de militar en hijos aunque tuve más o menos algún contacto con algunos de los hijos y siempre me los encontré después, bueno, por ahí en distintas marchas sobre todo en distintas marchas ahí era donde nos fuimos como vinculando nuevamente. Y ahora, digamos ¿en qué programa estás? ¿Cómo es el programa que estás coordinando? Bien. Contanos un poco de eso. Sí. Yo coordino el programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación es un programa que surge en el Ministerio en el año 2005 en las vísperas de los 30 años del golpe es un programa que empezó digamos como muy pequeño como un proyecto ligado a los 30 años del golpe yo en ese momento trabajaba en el ministerio bueno, yo me recibí de socióloga y después hice una maestría en educación este yo trabajaba en el ministerio como asistente del área de la directora de gestión curricular y se acercaban digamos el aniversario del golpe y le acerqué una propuesta en relación a que pensáramos algo para todas las escuelas por los 30 años y bueno la directora enseguida le entusiasmó la idea y vimos la posibilidad de reunir a un grupo de intelectuales bien interesantes y otras personas que trabajaban en el ministerio en áreas estratégicas para armar este programa que en principio se llamó proyecto a 30 años del golpe este proyecto por suerte pudo trascender esta idea de efeméride de los 30 años y del 24 de marzo y además de producir algunos materiales que fueron los que produjimos en ese momento por los 30 años del golpe que fueron una serie de afiches y un libro realizamos una serie de capacitaciones a nivel nacional este el programa después este pudo como reconvertirse tuvo otro nombre que fue entre el pasado y el futuro durante un tiempo y a partir del 2008 armamos el programa nacional de educación y memoria este es un programa que bueno que coordiné primero con Javier Trimbo y luego con Federico Lorenz y después este quedé coordinando ahora estoy hace 3 años coordinándolo sola es un programa que trabaja con 3 ejes temáticos que son memorias de la dictadura el terrorismo estaba en la Argentina Malvinas soberanía y democracia y holocausto y otros genocidios además de estos 3 ejes a veces trabajamos algunas cuestiones más puntuales por ejemplo en el caso del Bicentenario hicimos una propuesta que cruzaba digamos los derechos se llamaba los derechos humanos en el Bicentenario y cruzábamos la idea digamos de efemérides y derechos humanos aunque era digamos un movimiento de anacronismo absoluto en relación a plantear los derechos humanos ligados por ejemplo a la Revolución de Mayo pero tratando de armar como algunas conexiones que permitían trabajar en la escuela tanto primaria como secundaria sobre la idea de derechos humanos en general el programa además trabaja digamos de una perspectiva general con una idea sobre todo de pedagogía de la memoria que es lo que nosotros digamos como que tratamos de trabajar como marco teórico sosteniendo que la enseñanza de estos temas tienen como algo específico que merece digamos un campo específico para ser pensado y también desde una idea de siempre mirarlo desde el presente y en ese sentido hacer una pregunta también por los derechos humanos hoy y también en estos últimos años en este momento en particular estamos haciendo una propuesta por los 30 años de la democracia donde proponemos pensar alrededor de distintos ejes temáticos sobre distintos acontecimientos de la experiencia democrática en la Argentina trabajamos sobre todo con nivel secundario pero mucho también con institutos de formación docente a nivel nacional y hemos armado también una red nacional de educación y memoria que son referentes en todas las provincias en todas las jurisdicciones existe una persona designada por el Ministerio Provincial para ocuparse de los temas de memoria en esa jurisdicción es una política que ha cobrado como muchas fuerzas de un proyecto muy chiquitito que surgió en su momento chiquito pero importante y que además acompañó una serie de políticas que se venían realizando no solamente en el ámbito educativo sino una decisión política de sostener estas memorias de verdad estas políticas perdón de memoria de verdad y justicia en general y que el Ministerio acompañó fuertemente y empezó eso quizás como un proyecto pequeño pero que después fue armándose como una política decididamente digamos casi diría central en el desarrollo de las políticas del Ministerio ¿no? ¿y cómo se aborda el tema de la memoria en la educación y la transmisión justamente de lo que fue la dictadura? bien este no está difícil este bien el tema digamos de la memoria o el desafío de pensar cómo enseñar la memoria en las aulas para nosotros es un tema digamos como complejo y que de alguna manera merece ser pensado desde una óptica que la que nosotros proponemos tiene que ver con esta idea de pedagogía de la memoria esta idea digamos sostiene varias cuestiones pero sobre todo la idea de que no es cualquier tema que no es lo mismo enseñar la revolución francesa que enseñar la última dictadura en la escuela no es lo mismo porque estos temas movilizan cuestiones éticas políticas afectivas y hacen que en el terreno no sean lo mismo trabajar en un ministerio de educación nacional implica también tener en cuenta una mirada federal de lo que pasó ya desde cuando empezamos a trabajar con el proyecto a 30 años y también ahora nos fuimos encontrando con distintos modos de haber vivido la dictadura pueblos muy pequeños que aseguraban que ahí no pasó nada y que después cuando uno empieza como a escarbar un poquito bueno eso que no había pasado nada era un silencio un secreto a voces como dice Pilar Calveiro de alguna manera porque había como alguna trama ahí que se sabía pero no se sabía digamos como que empezó a es interesante como cuando uno ve estos trabajos que hablan de localidades pequeñas que no han vivido que la vivieron pero la han vivido de otra forma que también es interesante eso localidades en las que quizás la marca de la guerra de Malvinas fue mucho más fuerte que la de la dictadura bueno distintas experiencias que realmente hacen más interesante pensar en esta transmisión quizás nosotros pensamos o proponemos como algunos problemas de la pedagogía de la memoria que no necesariamente son problemas sino que son como puntos de partida o problemas en el sentido no de dificultades sino de también a veces potencialidades para pensar la historia y uno de estos problemas es también la idea de pensar lo intergeneracional pensar como uno trabaja con generaciones nacidas en democracia que están cada vez a mayor distancia de lo ocurrido y cómo se relacionan con este pasado y cómo también uno puede abrir ese pasado a jóvenes que pueden hacer preguntas desprejuiciadas y quizás más alejadas del discurso más armado respecto de la memoria y de alguna manera la apuesta ahí es nosotros usamos mucho a Jacques Hasun un psicoanalista que en realidad dice que la transmisión lograda es aquella que recupera digamos como otra cosa o sea que la hace propia que de eso que se transmite se logra otra cosa y en algún sentido la apuesta del ministerio en relación a la transmisión de la memoria tiene que ver con eso con que las nuevas generaciones puedan apropiarse de ese pasado en tiempo presente desde su propia mirada pensando en el o imaginando el futuro que ellos quieran ¿Cómo es la recepción? Particularmente en los docentes en los estudiantes Es difícil pensar en una recepción como única de los docentes de los estudiantes y ha cambiado bastante en el tiempo pero en general la recepción es muy buena porque en algún punto lo que ha pasado es que en los últimos años no solamente en los últimos 10 años sino en los últimos 30 años en los últimos 10 años con mayor fuerza estos temas han ingresado en la escuela de distintos modos por las efemérides por el currículum por proyectos como los de la Comisión Provincial por la Memoria que proponen realizar trabajos desde áreas más transversales por los libros de texto que a partir de las reformas curriculares del 90 ingresan como temas de enseñanza incluso nosotros siempre decimos por la omisión porque a pesar del currículum a pesar de la normativa a pesar de que la Ley Nacional de Educación indica que debe ser enseñado hay escuelas que no ponen palabra entonces de alguna manera también hay que poder escuchar esos silencios y frente a eso en realidad lo que nosotros señalamos como política nacional es que estos temas merecen ser enseñados acompañados de propuestas digamos tanto de materiales como capacitación docente para que el docente pueda hacerlo ¿por qué? porque el docente en su formación inicial no estudió sobre estos temas entonces muchas veces solamente tienen su propia experiencia de vida y no puede digamos como leer algunas cuestiones que tienen que ver con datos sobre aquello que ocurrió con una historia con textos más teóricos también entonces en general es bien recibida porque ellos ven que es la posibilidad de tener de dónde agarrarse para enseñar estos temas que realmente son difíciles por supuesto que generan conflicto en los últimos años tuvimos como que incorporar la modalidad virtual a la que nosotros le teníamos como bastante miedo son clases virtuales escritas con algunas entrevistas y bueno teníamos miedo a qué podía pasar ahí qué se podía decir y es cierto que aparece un desacuerdo pero en ese sentido para nosotros también es interesante que ese desacuerdo aparezca porque cuando estamos en una capacitación docente y vemos que todos pensamos lo mismo y que no hay una teoría de los dos demonios ahí y que está todo bien hay algo que nos parece que no está funcionando digamos estamos convencidos de que los temas de memoria son temas conflictivos y en todo caso que la escuela debe asumir el desafío una escuela de tradición normalista digamos aún así debe asumir el desafío de llevar un tema que a lo mejor no está cerrado para la sociedad cuando decimos esto igual lo decimos con mucho cuidado porque tampoco es que dé todo lo mismo y se pueda decir cualquier cosa sino que siempre pensamos en que hay un marco que es el marco digamos de la ley que hay la Argentina de un terrorismo de Estado que está aprobado por la justicia y que eso es lo que el docente debe sostener después puede haber distintas discusiones pero ese es como el piso del cual nosotros no nos movemos cuando abordamos estas cuestiones y proyectos que tengan a futuro en el programa y bueno ahora estamos trabajando con este nuevo desafío de pensar la experiencia democrática los 30 años de experiencia democrática eso es algo para nosotros novedoso en el sentido de que nos pone también a discutir con cuestiones más actuales más de política actual ligada siempre a temas de memoria porque el programa se llama educación y memoria así que nuestra mirada siempre tiene que tiene que ver con eso y después para nosotros queda el desafío de que nosotros podamos dejar como una capacidad estatal instalada para que estos temas se puedan seguir enseñando se puedan seguir enseñando con cuidado hay una apuesta también por la formación docente y por avanzar un poco más ahí en que los futuros docentes tengan ahora sí la enseñanza de estos temas en su formación de grado y ahí hay un desafío para nosotros importante y después hay algunas otras cosas que empezamos a hacer con la red de sitios los sitios digamos coordinados por el Archivo Nacional y la Secretaría de Derechos Humanos reciben escuelas diariamente y muchas veces hemos coordinado actividades de educación para que también los sitios tengan los materiales que produce el Ministerio de Educación y para que también se sientan acompañados por una política nacional que los respalde desde el lugar de los ministerios de educación provinciales o jurisdiccionales depende del caso del sitio pero ahí también hay algo como interesante donde empezamos a trabajar bueno y algún cierre este no sé eh hablemos rápido ¿no? al final hablemos rápido ¿ya tenía miedo del tiempo? no no sé algún cierre no, no sé ¿se les ocurre alguna? no, bueno como también podés ir vinculando como fuiste procesando tu historia personal a partir del trabajo que estás haciendo en un eje tan fuerte en lo que es la transmisión ¿no? bien eh bien este bueno quizás para mí es difícil a veces juntar como con mi historia personal con mi historia profesional pero es digamos es obvio y es explícito que esto se junta se reúne este lo cierto es que de alguna manera digamos yo siempre tuve esta inquietud desde que estaba digamos en la comisión de escuelas de hijos de pensar en cómo transmitir esta historia a quienes no sabían nada sobre esto que había ocurrido y después se fue transformando más en una inquietud también profesional y de cómo hacerlo este tuve la oportunidad también de de formarme en en algunos espacios más ligados a la historia del holocausto bueno en Francia y también en Israel que me parece que alejaban un poco de mi historia personal pero me conectaban desde otro lugar este con la historia y me hacían como pensarlo desde otro lugar quizás en general cuando cuando trabajo con la formación docente con algunos jóvenes no suelo contar mi historia personal porque de alguna manera el lugar que yo tengo digamos en el ministerio no tiene que ver directamente con mi historia personal aunque es parte de mi identidad y eso es parte de lo que soy pero no es algo que para mí sea parte de mi currículum sino es parte de mi identidad y de mi historia y bueno y por supuesto igual que que están relacionados en el futuro la misma y la misma la misma la misma y el Gracias por ver el video